En el cual el autor introdujo la dicotomía de las verdades, o sea, las proposiciones verdaderas. Las verdades son o bien de razonamiento o bien factuales, o sea, de hecho, esta disinción es excluyente. Las de razonamiento son necesarias, y su opuesto es imposible. Las de hecho, contingentes, y su opuesto es posible. Desde el punto de vista del autor, todo lo necesario y todo lo contingente son posibles. Cuando una verdad es necesaria, se puede encontrar su razon mediante el análisis, resolviéndola en ideas y en verdades más simples, hasta que se alcanzan las primitivas. El artículo número 34 establece lo siguiente, así, reducen los matemáticos mediante el análisis, los teoremas de la especulación y los cánones de la práctica a las definiciones, axiomas y postulados. O sea, mediante la sustitución de términos que son formalmente equivalentes. Una sustitución que no se prolonga in infinitum. Hay, por último, ideas simples, según el número 35, cuya definición no es proporcionable, en el sentido de que no admiten definición. Esas ideas son los correlativos de las expresiones lingüísticas primitivas. También existen los axiomas y los postulados, o sea, los principios, no ya las ideas, de carácter primitivo, que no pueden probarse y tampoco lo necesitan. Y estos son los enunciados de identidad, cuyo opuesto contiene una contradicción expresa. Cada uno de ellos es un enunciado analítico, un enunciado de identidad. Podemos proceder a introducir el principio de la razón suficiente, según el cual, toda proposición verdadera es o bien finitamente analítica o bien infinitamente analítica. Y aquí el principio de la razón suficiente, al cual el autor se refirió en el artículo número 32. El de la razón suficiente, por virtud del cual consideramos que ningún hecho puede ser existente o verdadero, ningún enunciado puede ser verdadero, sin que haya una razón suficiente, para que sea así y no de otra manera. Desde este punto de vista, ni il sine ratione sufficienti, nada existe sin una razón suficiente, aunque con frecuencia no podamos conocer esas razones, muchas de las cuales son inconscientes, o por usar de otro lenguaje, porque inconsciente es un término semánticamente cargado por los psicoanalistas, mejor aún, por la psicología de lo profundo, muchas de las cuales son extraconscientes. Conversas relativamente al principio de la razón suficiente son las proposiciones conocidas como principio de la no contradicción y principio de la conveniencia. Lo que el de la no contradicción establece es que toda proposición infinitamente analítica es verdadera. Estas enunciaciones se cimientan, o por lo menos suponen de alguna manera, la definición de la verdad proporcionada por el autor en su correspondencia con el teólogo francés Antoine Arnault, a propósito del discurso de metafísica, escrito durante los primeros meses del año 1686, al cual componen 37 artículos y sendos comentarios, una de las obras situadas en la cumbre del racionalismo continental. De alguna manera, la expresión de la plenitud de la madurez del racionalismo continental europeo. El discurso permaneció inédito hasta el siglo XIX. Lo que el discurso sugiere es que la verdad es la inherencia del predicado en el sujeto. In omni propositione o era, como se ha establecido en la correspondencia, en toda proposición verdadera, predicatum in este subjecto. El predicado preexiste, no, el predicado inhiere, in este, el predicado está en el sujeto. Existe una diferencia esencial entre las proposiciones factualmente verdaderas, la verdad de las cuales es contingente, y las verdaderas del razonamiento. Las proposiciones que son de manera contingente verdaderas son tales en cuando menos uno de los mundos, lógicamente posibles, y falsas en cuando menos uno de estos. En cambio, las imposiblemente verdaderas, o sea, las imposibles a secas, son falsas en todo mundo, lógicamente posible. Desde este punto de vista, la proposición, la verdad de la cual es necesaria, o sea, la verdad necesaria, es la verdad en todo mundo, lógicamente posible. En esta medida, el autor operó una sustitución de un concepto de carácter intencional por un concepto de carácter extensional. Apeló en esta medida, o sea, apeló al proceder de esta manera, a una heurística filosófica, operó una sustitución de un concepto intencional por un concepto extensional. El concepto intencional es el de la necesidad, mejor aún, el de la verdad necesaria. El concepto extensional es el de la verdad en todo mundo, lógicamente posible. Las proposiciones posibles son aquellas cuyos términos compositivos son mutuamente consistentes. La conceptoación concertada de sus términos no involucra una contradicción inadicta, o sea, una contradicción en lo predicado. Todo lo contrario, porque la intelección conjunta de sus términos compositivos involucra claridad y distinción. No olvidemos que la distinción es suficiente para la claridad, la claridad solamente necesaria para la distinción. No olvidemos que la adecuación es suficiente para la distinción, la distinción solamente necesaria para la adecuación. Este es un tema, mejor aún, de estas relaciones, el autor se ocupó sistemáticamente en un opúsculo compuesto en latín, sumamente interesante, Meditaciones de Cognitione o Eritate et Ideis, Meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas. Uno de los opúsculos más interesantes que haya redactado, en el cual el autor desarrolló una pluralidad de conceptos. Ese texto es de alguna manera paralelo respecto del discurso de Metaphysics, en el sentido de que involucra desarrollos más sofisticados, claro está, de asuntos que han aflorado en el discurso de Metaphysics. El discurso fue compuesto en francés, por cierto, no en latín. La correspondencia con Arnault curiosamente se desplegó en francés, no en latín, a pesar de que Arnault se sentía mucho más cómodo en latín. Cuán curioso ha sido eso. Entonces, X es posible, disculpen, he saltado por sobre una precisión importante, las proposiciones que son posiblemente verdaderas son tales en cuando menos un mundo, lógicamente posible. Lo cual significa que el estado correspondiente de cosas cuenta con ejemplificación en cuando menos uno de los infinitos mundos lógicamente posibles. Mundos que el autor se representó de una manera peculiar, a saber, como jerárquicamente dispuestos. La jerarquía es curiosa porque no cuenta con una agotación inferior, sin embargo, cuenta con una agotación superior, cuenta con un tináculo, como puede desprenderse del artículo número 416 de los ensayos de Teodicea. Hacia el final de los ensayos, sobre la base de una alegoría que imperfectamente enunció Lorena Tzovalla en el siglo XV, el autor produjo una alegoría relativamente a su teoría a propósito de la producción del mejor de todos los mundos lógicamente posibles. En realidad, en relación con su teoría a propósito de la libertad, con su metafísica del libre albedrío, la cual es uno de los productos más exuberantes de la metafísica del siglo XVII, la metafísica leibniziana de la permisión del mal, como ha sido denominada por Agustín Echavarría, un joven pensador argentino, experto en la obra leibniziana, quien ha trabajado alguna vez como becario en el Departamento de Filosofía de la Universidad Alemana de Münster, un departamento sumamente importante relativamente a los estudios leibnizianos. La universidad aludida cuenta con un instituto de investigaciones leibnizianas, uno de los tres grandes institutos de investigaciones leibnizianas existentes en Alemania. Esa es la universidad en la cual alguna vez trabajó el lógico simbólico alemán y también historiador de la lógica, también filósofo Heinrich Solitzsen, el autor de Característica Universalis, una soberbia colección de artículos. Muy bien. X es posible si y solamente si X posee una esencia, susceptible de conocimiento claro y distinto. Posibles son, por ejemplo, las esencias del ente animado imparípede y del ente animado simultáneamente, bruto e inmortal, lo cual se plantea a continuación. Este es un texto de la Confesio Philosophie 11V. Ese es un libro cuya lectura recomiendo. Es un diálogo escrito en latín. Existe en castellano una edición de Francisco de Paula Samarank, una edición de los años 70, que editó la colección, una de las colecciones de la editorial Aguilar. El libro fue compuesto en el año 1673. Es una suerte de pro de protodeodisea. En este pasaje, el autor ha enunciado lo que acabo de plantear a propósito de la posibilidad, a propósito del criterio de la posibilidad. ¿La posibilidad es independiente de la ejemplificación del estado de cosas? ¿No es independiente, en cambio, de la ejemplificabilidad? ¿La posibilidad existe si y solamente existe la ejemplificabilidad? Lo posible es tal a un coánado jamás se concarete, es decir, a un coánado el correspondiente estado de cosas, sea titular de imposibilidad. Tengo que autocorregirme. La posibilidad es independiente de la ejemplificación. En efecto, no es una autocorrección, es sencillamente otra manera de formular la presentación. Es independiente de la ejemplificación. Ahora, lo posible es tal a un coánado el estado de cosas jamás se concarete. O sea, a un coánado el correspondiente estado de cosas sea titular de imposibilidad moral. Este modo de la imposibilidad es el condicionado y accidental. No debe confundirse con el esencial o absoluto. La modalidad propia de lo contradictorio en sus términos mismos de enunciación. Muy bien. Regresemos a la monodología porque ese es el texto programado para la sesión de hoy, puntualmente a los artículos de los cuales he comenzado a ocuparme. El número 36 establece algo muy interesante. La razón suficiente debe encontrarse también en las verdades contingentes o de hecho, o sea, en la serie de las cosas difundidas por el universo de las criaturas. Otra vez, debe encontrarse en las verdades contingentes, o sea, en la serie de las cosas difundidas por el universo de las criaturas, donde la resolución en razones particulares podría llegar a un detalle ilimitado, por causa de la inmensa variedad de los entes naturales, y a la división de los cuerpos hasta el infinito, por causa de esa división, la cual en realidad procede in infinitum, no de una manera potencial, sino actualmente. El autor admitió la existencia de lo infinito actual, a diferencia de Aristóteles, quien solamente admitió la existencia de lo infinito virtual. Desde el punto de vista del pensador alemán, existe una infinidad de infinitos. O sea, lo infinito mismo es infinito. La infinidad de las figuras y de los movimientos presentes y de los movimientos paretéritos que pertenecen a la causa eficiente del acto mediante el cual escribió la monadología. Otra vez, hay una infinidad de figuras y de los movimientos que pertenecen a la causa eficiente del acto de la escritura de la monadología. Una infinidad de pequeñas inclinaciones y disposiciones mentales presentes y pretéritas que pertenecen a la causa final. La causa eficiente y la causa final no se identifican, sin embargo, no se excluyen mutuamente. El orden de las causas eficientes y el orden de las causas finales son órdenes mutuamente complementarios. Ese detalle no encierra sino otros contingentes anteriores y aún más cuantiosos, cada uno de los cuales amerita un análisis similar en forma tal que los antecedentes son infinitos. La razón suficiente, sin embargo, razón suficiente última debe situarse fuera de la secuencia o de la serie del detalle de las contingencias aun cuando ese detalle sea infinito. Por ello, la última razón debe preexistir en el primer eficiente, en el cual el detalle de los cambios preexiste de manera eminente no de manera formal como en su fuente. Y a esto, el autor parece emular a Santo Tomás, lo denominamos Dios. Esta es la vía cosmológica, según el autor, o por lo menos una de las vías cosmológicas, su versión del argumento número dos de Tomás de Aquino, o sea, su versión de la vía número dos, como atendamos a la exposición de la quinatense en suma de teología. En suma de teología, parte primera, artículo segundo, cuerpo del artículo tercero. La culminación misma del argumento posee un regusto tomista, y a esto lo denominamos Dios. ¿A qué denominamos Dios? A aquello en lo cual preexiste eminentemente el infinito detalle de los cambios existentes en las caricaturas. De otra manera, denominamos Dios a aquello en lo cual preexiste la razón última, última según el orden ascendente, primera según el orden descendente, de los objetos. Esa razón preexiste en un ente necesario, al cual denominamos Dios. El número 39 establece que como esta substancia es una razón suficiente de todo este detalle, entonces no existe sino un Dios, y este Dios es suficiente. O sea, ese ente no solamente satisface la condición de la existencia, también satisface la condición de la unicidad. Dios, entonces, es un hombre propio, el cual captura a un objeto único. Ese Dios fue conceptuado por el autor como suficiente, suficiente en cuanto a qué, suficiente relativamente a la existencia. del universo. También se puede juzgar que como esta substancia suma es única, universal y necesaria, repárese en las propiedades. En primer lugar, es única. En segundo lugar, es universal, presumiblemente, en cuanto a la acción, de cierto, no en cuanto al ente, mejor aún, a la entidad. Toda vez que Dios es un ente individual, no es un universal. Mejor aún, Dios es un ente con careto. En esta medida, no puede ser un universal. Habida cuenta de que todo universal es un ente abstracto. Y finalmente, esa substancia suma es necesaria. o sea, posee esa modalidad metafísica. Y por añadidura, no tiene algo fuera de sí que sea independiente de ella. De otra manera, nada de lo que difiere de ella y existe es causalmente independiente de ella. O sea, de la substancia suma. Y como es una consecuencia simple del ser posible, debe ser incapaz de límites y debe contener tanta realidad cuanta sea posible. O sea, que exista es una consecuencia simple de que sea posible. Una manera de enunciar el argumentum a simultáneo, de lo cual me ocuparé más tarde. En este momento, lo que quiero remarcar es lo siguiente. Habida cuenta de que es un ente necesario, es incapaz de límites y debe contener tanta realidad cuanto sea posible. Cuanta sea posible. En 41, el autor enunció su definición de la perfección. Una definición imperativa porque en primer lugar estableció que Dios es absolutamente perfecto. ¿Qué es la perfección? La perfección no es sino la magnitud de la realidad positiva en cuanto que precisivamente considerada. Reitero la definición. La perfección se identifica por definición con la magnitud de la realidad positiva en la medida en que ésta es precisivamente considerada, o sea, abstractamente considerada, abstractamente en relación con los términos, con los límites de los poseedores de la perfección. Y en la medida en que los límites no existen, la perfección es absolutamente infinita. Este es el texto 41, o sea, el artículo número 41. Los mundos lógicamente posibles involucran en la medida en que son organigaramáticamente considerados. Esta es una expresión sugerida por Renaro Auletta, un célebre filósofo italiano quien actualmente se ocupa de filosofía de la física, es un autor supereminente, vacíos de formas. De lo contrario, el principio de plenitud sería verdadero y no cabría estado de cosas que alguna vez no se realizase. El célebre principio de la plenitud según el cual toda posibilidad genuina indefectiblemente se realiza en el tiempo. Not sur le possible, nota sobre los posibles. figura en el libro que editó en 1903 el lógico francés, también historiador de la lógica, también apasionado leibniziano, Louis Curugas. Opúsculos y fragmentos genuinos. Disculpen, inéditos. Opúsculos y fragmentos inéditos. Tengo un ejemplar del texto. Esta es una réplica de una edición anastática de 1961. Opúsculos y fragmentos inéditos de Leibniz. Aunque fuese titular de una imposibilidad moral, por ejemplo, la condenación eterna de los espíritus dotados de probidad. A continuación figura el texto, pero no me concentraré en él, sino en lo siguiente, porque es inmediatamente interpelante de cara a esta lección. En una epístola a su corresponsal burgué, escrita en diciembre del año 14, el autor escribió que si no hubiese monadas, entonces la cosmovisión spinoceana sería verdadera. Es decir, Spinoza habría sido certero en la medida en que las monadas no existiesen. Sin embargo, las monadas existen. Entonces, la posición spinoceana no es verdadera. Invertidos términos, disculpen, porque lo que el autor ha propuesto es que si las monadas no existiesen entonces el spinozismo sería verdadero. Pero no es verdadero, por lo tanto las monadas existen. la tercera se desparente de las dos primeras mediante un modus tolendo tolens. Todo ente existente aparte de Dios sería fugaz y evanescente y en esta medida la naturaleza sería un ente ¿cuál es la palabra? onírico la naturaleza sería en realidad un conjunto de objetos oníricos fugaces evanescentes en esta medida estaría el poeta en lo correcto nuestras vidas son de la misma manera que los sueños genuino modo efímero de lo divino no habría en los entes fundamento de persistencia ¿cuál es la monada? La monada no es sino la substancia simple que integra los compuestos simple o sea sin partes esta es la primera aseveración de monadología un texto por cierto de 1714 no es sino una substancia simple que integra los compuestos simple o sea sin partes en segundo lugar debe haber substancia simples ¿por qué? porque existen substancias compuestas mejor aún existen compuestos lo compuesto no es sino un montón o agregatum de las simples algo interesante es lo siguiente el autor estableció en primer lugar que la monada es una substancia simple si ha admitido la existencia de substancia simples entonces en principio habría debido admitir la existencia de substancias compuestas sin embargo la monadología no parece admitir la existencia de substancias compuestas los compuestos a los cuales ha aludido podrían denominarse substanciados esterictocensu no son substancias según el número dos debe haber substancias simples porque los compuestos existen cuando menos uno pues lo compuesto no es sino un agregatum substanquiatum un agregado de substancias me permito añadir simples ahora bien donde no existen partes no hay extensión porque ¿qué es la extensión? partes extra partes partes fuera de partes donde no existen las partes la extensión no puede existir en forma tal que donde no existen partes no existe extensión tampoco figura tampoco divisibilidad estas monadas son los auténticos átomos formales de la naturaleza formales es una inclusión de un servidor lo que el texto establece es los auténticos átomos de la naturaleza y con una sola palabra los elementos las monadas son los elementos en cuarto lugar cuarto artículo no ha de temerse disolución es completamente inconcebible que una substancia simple pueda perecer naturalmente es decir la substancia simple no comienza a existir sino paraiter naturam o sea aparte de la naturaleza y no puede perecer sino paraiter naturam o sea aparte de la naturaleza de otra manera si la substancia simple ha comenzado a existir entonces ha comenzado a existir mediante una creación idénticamente si la substancia simple puede cesar de existir entonces no puede cesar de existir sino mediante la aniquilación para sintetizar si en efecto ha comenzado a existir entonces no ha comenzado sino aparte de la naturaleza a existir y si puede cesar de existir entonces no puede cesar de existir sino aparte de la naturaleza en quinto lugar la misma razón por la misma razón una substancia simple no puede comenzar naturalmente en modo alguno puesto que no puede estar formada por composición no puede comenzar naturalmente porque no puede formarse por composición muy bien el número seis esclarece aún más lo que se ha establecido no pueden comenzar y concluir sino instantáneamente o sea solamente pueden comenzar a existir mediante creación y no pueden concluir sino por aniquilación en cambio lo compuesto comienza o concluye gradualmente o sea por partes en séptimo lugar tampoco hay manera de explicar cómo puede una monada ser alterada o cambiada en su interior por alguna otra criatura puesto que no se le podría traspasar algo tampoco concebir en ella algún movimiento que sea interior excitable dirigible aumentable o disminuible dentro de ella como puede acontecer en los compuestos en los que hay cambio entre las partes las monadas carecen de ventanas por las cuales puedan ingresar propiedades esta es una glosa carecen de ventanas los accidentes no podrían desprenderse ni pasearse fuera de las substancias simples como hacían en otro tiempo las especies sensibles de los escolásticos desde fuera pues no puede entrar en una monada o bien una substancia o bien un accidente de lo cual se desprende que las monadas no pueden interactuar la aparente interacción entre las monadas debe ser explicada de alguna manera ese es un genuino explananadum desde el punto de vista de la posición adoptada por el autor para el cual explananadum o sea hecho por explicar formuló un explanans o sea un explanante ese explanante es precisamente la hipótesis de la armonía preestablecida o sea la hipótesis de la concomitancia establecida de antemano la hipótesis de la simultaneidad establecida de antemano establecida por quien establecida por el primer eficiente establecida por dios comentemos el número siete porque es de una riqueza enorme no hay manera racional de explicar que una monada sea cambiada en su interior por alguna otra criatura de lo cual parece inferior que según el autor las criaturas no pueden interactuar causalmente las criaturas no pueden interactuar causalmente ¿y por qué no pueden interactuar causalmente? porque la interacción causal entre las criaturas involucraría un taraspaso algo así como un movimiento interior excitable aumentable o disminuible desde fuera como puede sin embargo acontecer en los compuestos de los desde luego una monada no puede causar en otra monada un accidente porque semejante estado de cosas involucraría un desprendimiento o un paseo del accidente fuera de las substancias como en otra época las especies sensibles según los escolásticos o sea aquellas especies susceptibles de captación por parte de los percipientes especies de alguna manera irradiadas por el objeto sensible número ocho es imperioso que las monadas tengan algunas propiedades de carácter cualitativo de lo contrario no serían entes el ente desde el punto de vista del autor es el objeto de la intelección se diferencia del existente el cual es el objeto de la sensación como lo estableció en su léxico filosófico el cual forma parte de los opúsculos y fragmentos inéditos de Leibniz en la medida en que no tuviesen propiedades cualitativas o sea cualidades ni siquiera serían entes para que sean entes es imperativo que tengan cuando menos una cualidad este es el artículo número ocho y si las substancias simples no se diferencian mutuamente por sus cualidades entonces no habría manera de percatarse de cambio alguno en los objetos si nos percatamos de la existencia de los cambios entonces es imperioso que las monadas se diferencien cualitativamente y por consecuencia supuesto el plenum cada lugar recibiría solamente lo equivalente a lo que había tenido con antelación y un estado de cosa sería indiferenciable de cualesquiera otros estados de cosas entonces como no haya cualidades en las monadas como no haya propiedades cualitativas en las monadas propiedades cualitativas mutuamente diferentes entonces no habría manera de percibir los cambios que acontecen en la naturaleza sin embargo esos cambios son perceptibles por lo tanto existe una pluralidad de cualidades en las monadas esa pluralidad es supuesta por la mutua diferenciación de las monadas es imperioso que las monadas se diferencien con mutualidad y a continuación se enuncia el principio de la identidad de los indiserenibles puntualmente en el artículo número 9 no existe en la naturaleza no existen en la naturaleza dos o más entes completamente iguales con mutualidad en los cuales no sea posible encontrar una diferencia interior o bien fundada sobre una denominación interínseca ¿qué es una denominación interínseca? una denominación interínseca es una propiedad entonces no existen en la naturaleza dos o más entes que no se diferencien de alguna manera por virtud de una diferencia interior o por virtud de una diferencia cimentada sobre una denominación interínseca a la denominación interínseca se opone la denominación exterínseca ¿en qué consiste la denominación exterínseca? la denominación exterínseca consiste en la propiedad solamente cimentada sobre la acción diferenciante del intelecto mejor aún la denominación exterínseca no es sino la denominación relacional esta es una manera más apropiada de definir denominación exterínseca la denominación puramente relacional se opone a la denominación no relacional número diez el ente creado está sujeto al cambio y por lo tanto la monada creada está sujeta al cambio e inclusive ese cambio es continuo en cada uno el autor adoptó a propósito del cambio y a propósito de otros objetos el principium continuitatis según el cual in natura non datur saltus en la naturaleza no es dado el salto los cambios acontecidos en la naturaleza son graduales se adecuan al principio de la continuidad el cual es un principio últimamente cimentado sobre el principio de la conveniencia o sea sobre el principio de la idoneidad mejor aún sobre la lex melioris la ley de lo mejor número 11 de lo que acabamos de aseverar se deduce que los cambios naturales de las monadas provienen de un principio interno ese principio interno es la esencia habida cuenta de que en su interior no podría influir una causa exterior esta es una tesis muy importante los cambios interiores acaecidos en las monadas o sea en las substancias simples son en principio explicables por virtud de la esencia de las substancias simples la esencia de las substancias simples es el principio interior del cambio número 12 también es preciso que además del cambio mejor aún el principio del cambio haya un detalle de lo que cambia que realice por así plantearlo la especificación y la variedad de las substancias simples ese detalle por cierto es un detalle susceptible de explicación sobre la exclusiva base de la esencia número 13 ese detalle debe envolver una multitud en la unidad o en lo simple la multitud en la unidad o en lo simple es la armonía que es la armonía la diversidad compensada la diversidad compensada por la identidad como todo cambio natural se realiza gradualmente algo cambia y algo queda y por lo tanto en la substancia simple debe haber una pluralidad de afecciones o sea de modos y de relaciones aun cuando la substancia simple carezca de partes que no tenga partes no implica que no pueda tener modos ni relaciones en la substancia simple existe una multitud de modos y de relaciones ese detalle debe envolver una multitud en la unidad esa multitud no es dada de cualquier manera es dada en la unidad es dada unitariamente número catorce este es fundamental porque contiene la definición de la percepción el número quince es también muy importante porque contiene la definición del apetito número catorce el estado pasajero que envuelve y representa una multitud en la unidad o en la substancia simple no es sino la percepción que es entonces la percepción el estado pasajero que representa bajo el aspecto de la unidad una multitud en esto los cartesianos se han equivocado mucho pues consideraron que las percepciones de que nos apercibimos o sea las percepciones de las cuales un minuto aquí parece haber un error en la versión que estoy leyendo parece haber un error en esto los cartesianos se han equivocado mucho pues consideraron que las percepciones sensoriales supremamos sensoriales que las percepciones de las cuales no nos apercibimos son indiscriminibles de la nada y aquí el error de los cartesianos que no nos apercibamos de las percepciones por ejemplo las pequeñas percepciones las cuales son percepciones extraconscientes no implica que no existan los cartesianos cometieron la gravísima falencia mejor aún incurrieron en la gravísima falencia de superitar el ser de la percepción por ejemplo la percepción sensorial a la conciencia reflexiva incurriendo en esta medida en una variedad de idealismo el idealismo es la tesis según la cual el ser es lógicamente dependiente de la representación mental esta es una glosa a propósito de lo que Leibniz ha establecido los cartesianos cometieron un gravísimo error porque superitaron el ser de la percepción a la representación mental puntualmente a la conciencia reflexiva a propósito de la percepción por ejemplo la percepción sensorial puede haber percepciones sin que haya conciencia reflexiva a propósito de las percepciones este pasaje me parece de una contemporaneidad indubitable es esto también lo que los ha hecho creer que solamente los espíritus son monadas otro error gravísimo todo espíritu es una monada sin embargo no toda monada es un espíritu el conjunto de los espíritus no se identifica con el conjunto de las monadas no toda monada es un espíritu todo espíritu es una monada los cartesianos parecen haber cometido la falencia de identificar ambos conjuntos el de las monadas y el de los espíritus en realidad existen monadas en los animales no humanos aludo obviamente a monadas dominantes en los animales no humanos existen monadas dominantes en las plantas y existen monadas en los entes minerales el autor entonces diferenció la monada del espíritu según los cartesianos quienes identificaron la monada y el espíritu en los animales no humanos no existe el espíritu no existe el alma perdón en los animales no humanos no existe el alma en los animales no humanos no existe el alma el animal no humano desde su punto de vista es un ente desanimado o bien un ente inanimado y confundieron como la mayoría de las personas lo hace un largo aturdimiento con la muerte según el estricto sentido de la expresión muerte lo que además los ha hecho incurrir en el prejuicio escolástico de las almas enteramente separadas de los cuerpos e inclusive así han confirmado a los espíritus mal dispuestos por ejemplo los espíritus de los libre pensadores los espíritus de los libertinos eruditos los espíritus fuertes como se los denominaba en aquella época en la opinión de que las almas son mortales o sea en el psicomortalismo ha confirmado a esos espíritus mal dispuestos en el psicomortalismo en la tesis según la cual las almas naturalmente son mortales una tesis que defendió en el siglo dieciséis me parece Camilo Renato un teólogo evangélico número quince la acción del principio interno que realiza el cambio o bien el tránsito desde una percepción hasta otra puede denominarse apetito o sea apetición el apetito no siempre puede alcanzar completamente toda la percepción hacia la cual tiende pero siempre obtiene algo de ella y alcanza nuevas percepciones entonces además de las percepciones existen en las monadas los apetitos los apetitos explican la transición desde una percepción hasta otra y en tercer lugar existen en unas ciertas monadas a saber las monadas espirituales las apeticiones en tercer lugar existen en las monadas espirituales las apercepciones que son las apercepciones las apercepciones son los estados mentales de auto percepción o de apercepción o sea de apercibimiento puntualmente de apercibimiento respecto del estado mental mismo estamos en presencia por lo tanto de los estados mentales de conciencia reflexiva a propósito de estados mentales más adecuadamente de estados mentales a propósito de estados mentales así todos los que reconocen ha planteado el autor en 16 que el alma es una substancia simple deben reconocer esta multitud en la monada y el autor del diccionario o sea Kierhe Bale no debió encontrar en esto dificultad alguna como lo ha hecho sin embargo en el artículo consagrado a Jerónimo Rorario quien vivió en el siglo 15 y en el siglo 16 pero salté por sobre un texto importante disculpen experimentamos una multitud en la substancia simple cuando encontramos que el menor pensamiento del cual nos apercibimos envuelve una variedad en el objeto así todos los que reconocen que el alma es una substancia simple deben reconocer esa multitud en la monada una multitud que podríamos denominar multitud expresiva la monada involucra una multitud expresiva y el autor del diccionario no debió encontrar dificultad en lo anterior el célebre escéptico Pierre Bale quien vivió entre 1647 y 1706 en 1697 editó su afamado diccionario una obra gigantesca de una erudición aplastante con el cual autor el mismo Leibniz polemizó a propósito precisamente de lo contenido en el artículo a propósito de Jerónimo Rorarius el número 17 es uno de los artículos más fascinantes de toda la obra Leibniz es el artículo que contiene un argumento del autor en favor del dualismo de las propiedades o de los atributos leamos lo con detenimiento nos vemos obligados a confesar que la percepción y lo que depende de la percepción es inexplicable mecánicamente o sea en conformidad con los principios de la mecánica de otra manera mediante la sola apelación a figuras y a movimientos y si imaginamos una máquina dotada de una estructura que haga pensar sentir tener percepciones puede concebirse de dimensiones mayores conservando sin embargo las mismas proporciones en forma tal que nos sea posible entrar en esa máquina como si mal no recuerdo acontece pero no exactamente de esta manera en un episodio de perdidos en el espacio aludo a la versión auténtica o sea la de los años 60 la versión televisiva recuerdo he visto ese episodio hace más de 45 años me parece un episodio muy interesante en el cual ignoro como algunos de los perdidos en el espacio son empequeñecidos e ingresan en el robot y realizan una ¿cuál es la palabra? un periplo dentro del robot lo que aquí se propone procede exactamente a la inversa la máquina por ejemplo el robot de perdidos en el espacio se agranda de una manera descomunal en forma tal que podemos ingresar en él como podemos ingresar en una caverna subterránea una gigantesca caverna subterránea con el propósito de explorar el autor ha aludido a entrar en un molino entrar en esa máquina como en un molino concedido esto al visitar la máquina interiormente solamente descubriremos piezas que se impelen las unas a las otras jamás una propiedad con la cual explicar una percepción por ejemplo una percepción sensorial por lo tanto debe buscarse en la substancia simple y no en lo compuesto o en la máquina este es el experimento mental al cual el autor apeló para desde su punto de vista evidenciar la irreductibilidad explicativa de la percepción a figuras y a movimientos tampoco se puede hallar en la substancia simple sino esto a saber las percepciones y los apetitos o sea los cambios como por cambios entendamos el tránsito desde una percepción hasta otra percepción también sólo en esto pueden consistir todas las acciones internas de las substancias simples hasta aquí el artículo número 17 reitero que es sumamente interesante cuando menos en consideración del experimento mental aducido por el autor número 18 donde otra vez se alude a la perfección previamente se hizo referencia me parece que por primera vez a la entelequia en 18 aflora la perfección el autor ha empleado el gariego ejusi to entelez interpretaré lo que ha establecido el autor ha escrito las mónadas creadas o sea las substancias simples contienen cierta perfección ejusi to entelez obviamente de entelez procede entelegeia entelequia y una suficiencia autarqueia palabra griega de la cual procede el substantivo del castellano autarquía que las convierte en fuentes de acciones internas esa fuente o sea su esencia hace de ellas entes autosuficientes y por añadidura entes espontáneos que hemos de entender por espontáneos entes con la capacidad para principiar por sí mismos concatenaciones causativas series causales son titulares de espontaneidad la espontaneidad según el autor es una de las condiciones necesarias para la libertad como por la libertad entendamos la libertad del albedrío las otras dos condiciones son la indiferencia como por la indiferencia entendamos la no necesidad y finalmente la racionalidad de lo cual el autor se ocupó en los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano libro número 2 capítulo número 1 perdón capítulo número 21 sección número 8 esa sección es sencillamente espectacular muy bien que las convierte en fuentes de acciones interiores lo que acabo de explicar hace de ellos mejor aún hace de ellas hace de las substancias simples entes dotados de espontaneidad esta es miglosa y por así decirlo esta expresión es fascinante las convierte o sea convierte a las substancias simples en autómatas incorpóreos entonces entonces son entes a los cuales el autor estaba dispuesto a denominar autómatas lo que acontece es que estos autómatas no son corpóreos son incorpóreos número 19 si queremos denominar alma a todo lo que tiene percepciones y apetitos en el sentido general previamente dilucidado entonces todas las substancias simples creadas podrían ser denominadas almas pero como el sentimiento es algo más que la mera percepción acepto que el nombre general monadas acepto que el nombre general entelequias monada y entelequias son desde el punto de vista del autor expresiones mutuamente sinónimas baste para las substancias simples no para los espíritus A propósito de los espíritus entonces debemos añadir una precisión ulterior son monadas aperceptivas esta vendría a ser la diferencia especificativa aperceptivas vendría a ser la diferencia especificativa relativamente a los animales no humanos monadas sensitivas el sentimiento entonces es algo más que una simple percepción de lo cual el autor ha desprendido que el nombre general monadas basta para la substancia simple que solamente tenga percepción alma en cambio es la expresión reservada por el autor para la monada cuya percepción es más distinta y está acompañada de memoria de lo cual podemos desprender que los animales no humanos poseen almas sino todos cuando menos algunos poseen alma porque sus percepciones son percepciones con una mayor distinción y por añadidura esas percepciones se hacen acompañar de memoria no es aplicable a la totalidad de los animales no humanos sin embargo es aplicable a una apreciable multitud de especies de animales no humanos este es el número 19 un texto también anticartesiano los animales no humanos poseen alma a propósito de este tema René Descartes adoptó una posición poco firme debo confesar tengo la impresión de que no existen textos cartesianos de los cuales pueda desprenderse en forma inequívoca que los animales no humanos no tengan alma sin embargo la explicación del autor a propósito veamos esto es complejo es mejor que no entre en el tema es mejor que no entre en el tema que me limite a esta precisión número 20 experimentamos en nosotros un estado en el estado nada recordamos nada percibimos de una manera distinta como cuando nos desvanecemos o cuando estamos abrumados por un profundo sueño sin ensueños o sea sin contenido onírico un sueño profundo en este estado del alma el alma no difiere sensiblemente de una mónada a secas o sea de una substancia simple sin especificación ulterior pero como este estado no es duradero y el alma se substrae a él cabe inferior que es algo más que el alma es algo más que la mónada no se sigue entonces que la substancia simple carezca de toda percepción esto no puede acontecer inclusive por los argumentos que el autor ha proporcionado no podría perecer tampoco podría subsistir sin propiedad alguna sin afección alguna pero cuando hay una gran multitud de pequeñas percepciones paréntesis las pequeñas percepciones son percepciones no conscientes percepciones extraconscientes en las cuales nada es distinto o sea nada es preciso estamos aturdidos como por ejemplo al experimentar un sueño profundo como cuando se gira continuamente según un mismo sentido varias veces seguidas sobreviene un vértigo que puede hacernos perder el sentido y que nada nos permite diferenciar y la muerte puede producir ese estado a los animales no humanos durante un tiempo la muerte es asimilable a lo anterior o sea a una inmersión de la monada en la indistinción en la indiferenciación la muerte desde este punto de vista sugerido por el número 21 no es asimilable a la aniquilación del ente mejor aún no es asimilable a la aniquilación de la conciencia número 22 como todo estado presente de una substancia simple es naturalmente una consecuencia de su estado anterior un tema del cual se ocupó en su correspondencia con Arano de tal manera que su presente está grávido de porvenir o sea embarazado de porvenir encinto de porvenir esta es una manera de conferir expresión al determinismo un ente suficientemente perceptivo podría leer en lo presente cada uno de los episodios futuros precisamente porque los episodios futuros se desprenden en conformidad con una ley la cual no es otra que la esencia de los episodios pretéritos en forma tal que una única concatenación de episodios futuros es consistente con la concatenación de los episodios pretéritos el autor fue un determinista lo cual no implica que haya sido un necesitarista indubitablemente no lo fue de lo cual podemos desprender que el determinismo es consistente con el no necesitarismo habitualmente se escucha que el autor no fue un determinista se comete este error porque erróneamente se identifican determinismo y necesitarismo el autor fue indubitablemente un determinista sin embargo no fue un necesitarista un autor simultáneamente determinista y necesitarista fue Thomas Hobbes un autor simultáneamente determinista y necesitarista fue Spinoza por cierto el autor ha referido en este pasaje al artículo número 360 de los ensayos de Teodicea las ediciones de monodología suelen contener estas referencias a saber las referencias a los ensayos de Teodicea dos minutos más y nos detendremos durante cinco minutos el número 23 es no menos interesante cuando despertamos el aturdimiento del sueño profundo esta es una glosa se apercibe de sus percepciones o sea el paciente que ha experimentado el sueño profundo se apercibe de sus percepciones o sea se conciencia a propósito de sus percepciones de otra manera percibe sus percepciones es imperioso entonces que las haya tenido con inmediata antelación a un coánado no se haya percibido de ellas o sea a un coánado no haya sido consciente de tener esas percepciones pues una percepción solamente puede provenir naturalmente de otra percepción como un movimiento solamente puede provenir naturalmente de un movimiento me permito añadir entre paréntesis que el autor adhirió a una variedad de paralelismo en relación con la concatenación de las percepciones y la concatenación de los movimientos la concatenación de las percepciones mentales y la concatenación de los movimientos corpóreos de ese paralelismo se ocupó de manera mucho más profusa en su correspondencia con Arano número 24 por lo anterior se constata que si en nuestras percepciones nada distinto existiese y por así expresarlo destacado conspicuo sobresaliente y de una cualidad más elevada entonces permaneceríamos permanentemente aturdidos nuestra vida sería indiserable de un sueño profundo y ese es el estado de las monadas a las cuales el autor en este artículo el número 24 ha denominado monadas completamente desnudas monadas completamente desnudas monadas sumidas en el permanente aturdimiento o sea esas monadas perciben las monadas que existen en lo mineral perciben sin embargo esas percepciones son de una indistinción tal o sea de una confusión tal que entonces su aturdimiento es continuo esa es por decir de alguna manera la naturaleza durmiente lo mineral es la naturaleza durmiente la naturaleza sumida en el aturdimiento continuo esa naturaleza es perceptiva lo que acontece es que sus percepciones son de una tal confusión que entonces esa naturaleza vive en un aturdimiento continuo entonces el autor adhirió a una variedad de pam psiquismo podemos inferiore con inmediatez adhirió a una variedad de pam psiquismo como por el pam psiquismo entendamos la tesis según la cual la naturaleza se haya animada la naturaleza posee una dimensión mental sería más apropiado utilizar otras expresiones la naturaleza es perceptual para no ser enteramente desleales en relación con el lenguaje utilizado por el autor la tesis adoptada por el autor es aquella según la cual toda naturaleza es perceptual estamos en presencia de una variedad de pam psiquismo número 25 la naturaleza ha dado percepciones destacadas o sea sobresalientes a los animales no humanos por el cuidado que ha puesto en dotar a los órganos que reúnen varios rayos de luz o bien múltiples ondulaciones de aire para que sean más eficaces merced a esa unión algo semejante ocurre con el olfato con el gusto con el tacto y acaso con muchos otros sentidos que en el presente no conocemos y después explicaré cómo lo que ocurre en el alma es representativo de lo que ocurre en el cuerpo paréntesis en acuerdo con esta precisión el alma desempeña la función de un representante y el cuerpo la función de un representante mejor aún el alma desempeña el papel de un representante y el cuerpo el papel de un representante ahora sí detengámonos durante cinco minutos con permiso aúllan y escapan una explicación de los reflejos condicionados número veintisiete la imaginación fuerte que los impresiona y conmueve procede de la magnitud o de la multitud de las percepciones antecedentes a menudo una impresión fuerte causa súbitamente el efecto de un hábito prolongado o de múltiples percepciones medianas reiteradas solemos actuar como animales no humanos durante la mayor parte de nuestras vidas esta es una de las precisiones del artículo número veintiocho en el sentido de que actuamos con fundamento sobre el principio de la memoria actuamos durante la mayor parte de nuestras vidas sobre la exclusiva base del principio de la memoria en esta medida emulamos a los médicos empíricos o sea a los expertos según su sentido aristotélico que poseen una simple praxis sin teoría práctica sin teoría y somos empíricos durante tres cuartas partes de nuestras vidas esta es una expresión célebre o sea durante la mayor parte de nuestras vidas nos comportamos como suelen hacer los animales no humanos es decir dependiendo con exclusividad de nuestras percepciones y de nuestras memorias como por memorias entendamos facultades mnemónicas por ejemplo cuando se espera la llegada de un nuevo día se procede como empírico porque así ha acontecido hasta la fecha esto es sobre la base de un hábito lo cual desde luego no implica en absoluto implica que haya conocimiento causal respecto de lo que se sucede solamente el astrónomo juzga según la razón en la medida en que lo involucrado es el nacimiento de un nuevo día número 29 el conocimiento de las verdades necesarias y eternas nos distingue de los animales no humanos y nos hace poseedores de la razón y de las ciencias y nos permite elevarnos hasta el autoconocimiento y hasta el conocimiento de la causa primera y aquí lo que solemos denominar alma razonable o espíritu o sea el alma dotada de la capacidad aperceptiva y por añadidura de la capacidad para el conocimiento de las verdades necesarias el número 30 establece algo muy interesante el conocimiento de las almas disculpen de las verdades necesarias y de sus abstracciones posibilita la elevación hasta la reflexión la cual nos hace pensar en el ego y considerar que esto o aquello están en nosotros es decir si no hubiese conocimiento de las verdades necesarias entonces no habría conocimiento reflexivo es el conocimiento reflexivo el que nos faculta para considerar que esto o aquello está en nosotros de otra manera si no hubiese conocimiento sobre las verdades necesarias entonces de ninguna manera el yo pienso podría acompañar a cada una de mis representaciones para glosar el texto estoy apelando a una célebre expresión kantiana de la segunda edición de crítica de la razón pura el yo pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones y por cierto si eso no pudiese realizarse entonces de ninguna manera habría objetivación y como no hubiese objetivación entonces de ninguna manera habría conocimiento objetivo pero esto pertenece mucho más a la reflexión kantiana que a la light netziana a pesar de que aparentemente el artículo número 30 de monadología contiene en nuque o sea en la noes las reflexiones kantianas este me parece un artículo soberbio extraordinario el autor tenía unas capacidades insólitas para compendiar su pensamiento y considerar que esto o aquello está en nosotros reitero la glosa en ausencia del conocimiento de las verdades eternas de ninguna manera el yo pienso podría acompañar a cada una de nuestras representaciones mentales y así al pensar en nosotros o sea al hacer de nosotros objeto de consideración pensamos en el ente y en la substancia el ente es un taro ascendental la substancia es un género en lo simple y en lo compuesto en lo inmaterial e inclusive en Dios cuando concebimos aquello que en nosotros no existe sino como limitado reitero lo último es también muy importante también en Dios cuando concebimos que lo que en nosotros es limitado o finito es en Dios ilimitado e infinito estos actos reflexivos proporcionan los objetos principales de nuestros razonamientos número 31 nuestros razonamientos se fundan sobre dos grandes principios el de la razón suficiente y el de la no contradicción en el número 31 el autor ha definido el principio de la no contradicción mejor aún lo ha enunciado por virtud de este principio juzgamos que todo lo contradictorio como por todo lo contradictorio entendamos todo lo autocontradictorio es falso verdadero en cambio lo que se opone a lo falso bien es contradictorio con lo falso el artículo número 31 contiene el enunciado del principio de la no contradicción el número 32 del cual me he ocupado hace más de una hora enuncia el principio de la razón suficiente y a continuación situémonos en lo que había prometido hace más de una hora considerar con mayor detenimiento número 41 de 41 nos hemos ocupado ya disculpen número 42 también se deduce del desarrollo que las criaturas tienen sus perfecciones por la influencia de Dios o sea por causa del influjo de Dios pero sus imperfecciones proceden de qué de su naturaleza este artículo o sea el número 42 se vincula de manera inmediata con el célebre artículo número 30 de los ensayos de Odisea en el cual el autor teorizó a propósito de la finitud y operó una asimilación de la finitud aludo puntualmente a la finitud de la esencia una asimilación de la finitud de la esencia a la inercia natural de los cuerpos ese pasaje es sensacional en 42 entonces ha escrito se deduce que las criaturas tienen sus perfecciones debido a la influencia de Dios obviamente a la influencia causal de Dios en cambio sus imperfecciones proceden de su propia naturaleza la cual no puede existir sin límites o sea la naturaleza de la criatura es en forma necesaria limitada suprímase la limitación de la criatura y entonces la criatura no existirá la limitación es necesaria relativamente a la criatura o sea que la criatura sea finita es necesario no es contingente en esta medida la criatura se diferencia de Dios una diferenciación que también es necesaria no es contingente número 43 también es verdad que Dios está no solamente la fuente en Dios está no solamente la fuente de las existencias toda vez que Dios es la causa primera también la fuente de las esencias en la medida en que las esencias son reales o bien en la medida en que la posibilidad involucra alguna variedad de realidad esta es la versión perdón esta es otra versión del argumentum a posteriori otra versión del argumento de carácter cosmológico el célebre argumento acerca de la realidad inherente a la posibilidad este argumento fue reelaborado por Immanuel Kant en su texto de 1763 el único fundamento posible de prueba para una demostración de la existencia de Dios una de las más notables obras del periodo precrítico de Immanuel Kant en ese volumen el cual es mediano y sumamente interesante el autor prusiano denominó a su argumento argumento ontológico ulteriormente utilizó esta expresión para denotar otro argumento el argumento lógico ontico o sea aquel al cual contemporáneamente solemos denominar argumento ontológico lo hizo en su texto de 1781 crítica de la razón pura por cierto ese autor francés al cual aludí en la sesión anterior Joseph Mojo escribió un libro acerca de este argumento o sea el argumento ontológico según el texto de 1763 no solamente expuso el argumento kantiano sino que lo perfeccionó en una obra intitulada El Dios de los filósofos una de las obras más importantes de este autor francés del siglo XX quien no solamente fue un célebre historiador de la filosofía fue también un filósofo con voz propia un teórico con voz propia muy bien o de lo que hay de real en la posibilidad este es el artículo número 43 en el cual el autor definió no definió operó una asimilación del intelecto divino el cual es el intelecto arquetípico a la región de las verdades eternas de esta manera lo ha denominado en el artículo número 43 la región de las verdades eternas o de las ideas que dependen de ellas o sea o de las ideas que dependen de las verdades eternas y sin él nada habría nada real habría en las posibilidades y no solamente algo existente tampoco algo posible o sea suprimido el intelecto divino no habría posibilidad por cierto el autor se ocupó del tema asimismo en el artículo número 20 de los ensayos de de odisea puntualmente del intelecto divino o sea el intelecto arquetípico como asidero de la realidad de la posibilidad número 44 el argumento prosigue si hay una realidad en las esencias o posibilidades o en las verdades eternas entonces es imperioso que esa realidad se funde sobre un ente real y por lo tanto sobre la existencia del ente necesario por sí mismo en el cual esta es una tesis muy convencional la esencia envuelve la existencia la misma tesis spinoceana esgrimida bajo el aspecto de una definición en ética uno definición número uno o sea la de causa sui o al cual le basta con ser posible para ser actual el ente divino el cual es el ente por sí necesario es el ente la posibilidad del cual es suficiente para la realidad del cual el tema también se ocupó en ensayos de odisea 184 189 y 355 hasta hasta momento la exposición ha correspondido al argumento de las esencias o sea el segundo argumento es el argumento de las esencias ese argumento es un argumento de variedad a posteriori no de variedad a priori el número 45 establece lo que previamente se anticipó solamente dios o sea el ente por sí necesario tiene el privilegio de que es preciso que exista si es posible basta que sea posible para que exista y como nada puede impedir la posibilidad de lo que no encierra límite ninguna negación entonces y por consecuencia ninguna contradicción solamente basta lo anterior para conocer con prioridad la existencia de dios tenemos la certeza de que dios es posible si tal es el caso entonces toda vez que la posibilidad de dios es suficiente para la existencia de dios tenemos también la certeza de que dios existe en primer lugar tenemos la certeza de que dios es posible en segundo lugar tenemos la certeza de que le basta ser posible para existir en esta medida tenemos también la certeza de que existe este es el argumento es una versión del argumento de carácter asimultáneo al cual solemos denominar habitualmente argumento de índole ontológica argumento ontológico esta es la versión del argumento ontológico adoptada por el autor reducida a su mínima expresión por cierto este es el tercer argumento y el cuarto es el argumento de la armonía preestablecida pero antes de ocuparnos de ese argumento vayamos al número 46 el cual es no menos interesante las verdades eternas dependen de dios sin embargo no debemos suponer con los cartesianos por lo menos uno de ellos el señor por y obviamente también en conformidad con el inspirador del cartesianismo o sea descartes que son arbitrarias y que dependen de la voluntad de lo divino esto solamente es verdadero en la medida en que la verdad considerada sea una verdad contingente de ninguna manera en la medida en que la verdad considerada sea una verdad necesaria esto sólo es verdadero de las verdades contingentes cuyo principio es el principio de la conveniencia o de la elección de lo mejor de otra manera el principio de la perfección mientras que las verdades necesarias dependen con exclusividad del intelecto divino y constituyen su objeto interno una tesis similar a la de Tomás de Aquino en suma de teología cuestión número 14 y cuestión número 15 en realidad habría debido aludir con exclusividad a la cuestión número 15 suma de teología parte primera cuestión número 15 la cuestión consagrada a las ideas de Dios como por ideas de Dios entendamos las ideas que Dios tiene o sea según el sentido subjetivo del genitivo este es un tercer principio el principio de la conveniencia tenemos hasta el momento conciencia a propósito de la enunciación de tres principios primeramente se enunció el de la no contradicción en segundo lugar el de la razón suficiente en tercer lugar el de la conveniencia en 46 no olvidemos que el de la no contradicción en el número 31 el de la razón suficiente en el número 32 número 47 el número 46 entonces es también anticartesiano en cuanto a la negación de que las verdades eternas puedan ser dependientes de la voluntad divina son en efecto dependientes sin embargo lo son del intelecto divino no de la voluntad divina número 47 solamente dios este es fascinante porque algunos lo han interpretado como un artículo expresivo de emananatismo creo que esa es una interpretación precipitada o sea el producto de una interpretación precipitada solamente dios es la unidad primitiva la monás primitiva o substancia simple originaria entonces no toda substancia es una substancia perdón no toda substancia simple es veamos cómo lo expreso esto me parece muy importante toda monada es una substancia simple sin embargo no toda substancia simple es una monada ¿por qué? porque existe por lo menos una substancia simple la cual no es derivativa en el sentido de que no entra en la composición de compuesto alguno decía existe cuando menos una substancia simple la cual no es derivativa antes bien es originaria entonces cometeríamos un error al operar una identificación de monada y substancia simple toda monada es una substancia simple sin embargo no toda substancia simple es una monada es esto lo que quería remarcar a la luz de 47 a esta distinción me parece se le presta muy poca atención toda monada es una substancia simple no toda substancia simple es una monada porque existe cuando menos una substancia simple la cual no es derivativa sino antes bien originaria esa substancia simple no es otra que dios por cierto me permito añadir existe cuando menos y existe cuando más una substancia simple la cual es originaria esa no es otra que dios que produce todas las monadas creadas o derivativas entonces la división de las monadas es la siguiente monadas las monadas son o bien originarias o bien derivativas de cierto las originarias son una sola es decir las originarias son tales que satisfacen con simultaneidad la condición de la existencia y la condición de la unicidad las originarias son una sola esto es dios y por otra parte las derivativas esta es la gran división según el sentido lógico de la división de las monadas son o bien originarias o bien derivativas ahora bien a cada instante las derivativas nacen por así decirlo lo cual parece introducir una metáfora mediante fulguraciones continuas de la divinidad y están limitadas por la receptividad de la criatura a la cual como lo sabemos muy bien a estas alturas es esencial ser limitada para la criatura la limitación es un rasgo esencial suprímase la limitación y entonces eoipso será suprimida la criatura dios es por conducto de una metáfora asimilado a una fuente de fulguraciones las monadas nacen en cada instante mediante fulguraciones las cuales son continuas no son discontinuas de la monás o sea de la monada originaria y esas fulguraciones vienen delimitadas por la finitud inherente a las criaturas esa finitud es de alguna manera el mal según su sentido metafísico del cual el autor se ocupó en los ensayos de teodicea puntualmente en el artículo número 30 de los ensayos de teodicea las especies del mal parecen ser tres el mal físico el mal moral y el mal metafísico el mal metafísico es mal solamente en conformidad con un sentido impropio de mal el mal metafísico es en realidad la limitación inherente a la criatura una limitación que hace imposible que la criatura asimile la totalidad de la fulguración que continuamente se desprende de lo divino el 48 introduce un tema no menos importante a saber las primalidades las primalidades son los modos los modos los modos o las sí en efecto es una expresión apropiada las primalidades son los modos omnipresentes ¿cuáles son las primalidades? la potencia el conocimiento y el amor en Dios existe la potencia como por la potencia entendamos la potencia activa que es la fuente de cuanto existe ulteriormente el conocimiento o el intelecto el cual contiene el detalle de las ideas y finalmente la voluntad o bien el amor la voluntad efectúa los cambios según el principio de la idoneidad o de lo mejor y esto responde a lo que en las mónadas creadas constituye el sujeto base a saber la facultad perceptiva y la facultad apetitiva pero en Dios estos atributos son infinitos en las mónadas creadas o sea en las entelequias o perfecti habies como solía aseverar el humanista veneciano del siglo XV hermolao bárbaro perfecti habies solamente son imitaciones en la medida en que tienen perfección este es el número 48 el cual versa a propósito de las tres primalidades o sea el poder como por el poder entendamos la potencia activa el intelecto y la voluntad perdón el conocimiento y la voluntad para usar de las expresiones del autor el poder el conocimiento y la voluntad y para finalizar porque el tiempo se nos ha agotado la criatura actúa exteriormente en la medida en que tiene perfección y padece la acción de otra en la medida en que es imperfecta así a la mónada se le atribuye acción en la medida en que sus percepciones son distintas y se le atribuye pasión en la medida en que son indistintas o sea confusas esa es la explicación que el autor provee acerca de la acción sobre otros una manera singular de aproximarse a la acción sobre otros la cual es en principio consistente con lo previamente establecido acerca de que las criaturas no pueden interactuar causalmente actúa exteriormente sobre beta por ejemplo alfa actúa exteriormente sobre beta solamente en la medida en que tiene percepciones distintas y correlativamente beta tiene percepciones confusas esas percepciones guardan correspondencia en alfa o sea la causa son distintas y en beta o sea el titular de la pasión confusas o sea indistintas una criatura es más perfecta que otra por ejemplo alfa es más perfecta que beta en la medida en que en alfa se encuentra aquello que sirve para dar una razón a priori o sea una explicación de carácter a priori acerca de lo que acontece en beta y por esto se dice que actúa sobre beta pero en realidad no actúa sobre beta decimos que alfa es la causa de lo que acontece en beta en la medida en que en alfa existen las razones a priori que permiten explicar lo que acontece en beta este es entonces el constructo que permitió al autor explicar cuál es el sentido legítimo de la aseveración según la cual la criatura alfa actúa sobre la criatura beta pero en la substancia simple solamente hay una influencia ideal de una monada sobre otra monada que únicamente puede efectuarse por conducto de Dios mientras que en las ideas de Dios o sea las ideas arquetípicas una monada requiere con razón que Dios la tenga en cuenta al someter a arreglar a las demás desde el comienzo de las cosas pues como una monada creada no puede influir físicamente dentro de otra solamente por este medio una puede depender de la otra o sea por mediación de lo divino y hasta aquí la lección de hoy porque el tiempo se nos ha agotado y